No puede ser No puede ser ¿Quién es este? ¿Quién es el que está aquí en la cámara? No lo conozco Muy buenas chicos y chicas Después de tanto tiempo Tanto tiempo sin subir malditos vídeos No sabéis el maldito mono que tengo De ponerme a grabar Debo pedir mil disculpas Porque madre mía Tengo los auriculares estos nuevos Os pondré a la descripción El enlace donde los he comprado Son bastante buenos la verdad Y a un precio bastante asequible Pero son tan cerrados Que me oigo a mi mismo en ellos Como si hubiese eco No es que me suene mi voz Por los auriculares Sino que al hablar me oigo a mi mismo A ver, tengo una antorcha Sí, madre mía No me acuerdo ni siquiera de lo que estábamos haciendo He mirado y creo que voy a hacer un armario Que he visto un armario ahí En el librito de Zaum No sé ni cómo se llama En el questbook Que es ese que estaba usando Vamos a hacer un armarito Que es precisamente este Que no sé para qué sirve Pero bueno, como nos dan una quest Pues ¡Oh! ¿Qué manera mejor de empezar Un maldito Vídeo Que encontrando Diamante Diamantum Bueno pues Me he cortado como siempre Lo que os estaba diciendo Pido disculpas Porque Ya sabéis Bueno He estado mucho tiempo sin subir vídeos Creo que se van para los dos meses Ya Madre mía No sé cómo he podido permitir Que pasara tanto tiempo La verdad es que Bueno Estoy diciendo esto Pero Tampoco sé cuándo voy a volver a grabar Así que Supongo que Me estoy cavando mi propia tumba Nunca mejor dicho Cuando aquí A Minecraft con los cubitos Necesito una mesa de encantamiento Para ponerle fortuna al pico No sé si No sé si en esto Este pack de mocha hay La mesa de encantamiento es avanzada Pero si la hay Nos pondremos A ver Nos pondremos El maldito Mira ahorito por aquí Nos pondremos La mesa de Uff Nos pondremos Pico de seda ¿No? Fortuna eso Fortuna 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 Porque si no Perdemos muchísimo diamante No puede ser Si es que soy tonto Si es que soy tonto Suerte que aún me acuerdo Que Cómo se juega Porque si no Lo tendría claro Lo que no tengo ni idea Es de dónde estaba No sé qué estaba haciendo Aquí Supongo que estaba buscando Los orbes esos Para las quests Pero me he fijado que Bueno Este libro Mira este es el que tenemos que hacer Este libro Cada vez que lo abro Cambia No sé si estaba así La última vez que lo vimos Esto lo he aceptado Hace un momento Antes de empezar a grabar Esto lo aceptemos No, creo que está igual Creo que está Absolutamente igual A ver Este es el que iba a hacer Que me iba a hacer esto No sé qué será Nos faltaba el número 4 Esto que era VoidCupRate Vale Este es el que estamos haciendo En el episodio anterior Vale, perfecto Esto lo tuvimos Y no sé por qué Ah, vale Tenía que hacer con diamante Ahora, vale Tenemos diamante Así que podremos hacerlo Y esto Kill a total of one Rewards Espada de oro Y me da una maldita Espada de oro De rewards ¿Sabes? Estuve grabando un vídeo Grabé vídeo de Bioshock Pero Me pasaron cosas muy extrañas En primer lugar Grabé Bueno, me puse a jugar En primer lugar ¿Vale? Y se ve que el juego Me retrocedió atrás Grabé Guardé Y todas las partidas Pero Cuando empecé a jugar Como también hacía Tanto tiempo que no jugaba No sabía bien bien Donde Donde me había quedado No miré el vídeo Llamarme Ser inteligente Que es lo que soy No grabé Ahí no No miré el vídeo Por ende Pues no supe Donde más o menos Nos habíamos quedado Pero sabía que habíamos cogido Lo que era la escopeta Y me di cuenta Que en el vídeo este La volví a coger Pero bueno Avancé más rápido Porque ya me di cuenta Que la estaba cagando Y fui más a saco Me dejé un par de cosas Lo importante Si no Dinerillo por ahí Y tal Y avancé Un buen trozo Y a la que me doy cuenta Pongo Pongo la capturadora Bueno Voy a renderizar el vídeo Y el maldito juego No me ha grabado La voz Vale Pasan dos días Yo cabreado Enciendo la capturadora Y no me funciona No me funciona La capturadora Bien Perfecto Enciendo la acción Para grabar No me funciona Venga He tenido que estar esperando Para cobrar Para poder Comprar la acción original No se lo digáis A nadie Porque lo tenía pirata Como muchos de vosotros Eh pillines Ya sé yo que lo tenéis Vosotros piratilla Ya lo sé yo bien Porque yo también lo he estado Y me he tenido que pillar El acción Porque ya estaba hasta Las malditas narices De A ver ¿Cómo era esto? ¿Cómo era el teleport? Aquí Esto es aquí Vale Casita Trata de transportarse Uff Las vacas No las quitemos Al final Bueno No pasa nada No pasa absolutamente nada Vale ¿Qué tenemos aquí? Aquí hay algo No hay nada Voy a buscar La carreta Yo creo que la tenía ¿No? Ah Pues no la tengo Ah sí Está aquí ¿Cómo era esto? ¿Así así? No No me acuerdo Cómo era ¿Cómo se llama? Dolly Dolly Vamos a ver Cómo se hace La de diamante Vale Así Vale Perfecto Perfectísimo Vamos a gastar Tres diamantes Para esto Escoce un poco Aquí En el riñón Si hay el riñón izquierdo Pues Noto como un escozor Ahí Por tres diamantes Para hacer esto Pero bueno En fin Se trata de hacer quests ¿No? Click here to start Show quests Magic chores ¿Es esto? Aquí sigue Sí ¿Y entonces qué? No me deja aceptar nada No me deja aceptar nada ¿Por qué? ¿Por qué no me deja aceptar nada? Pues nada Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto ¿Tenemos madera? Qué poquita madera ¿No? Ah Bien Aquí tenemos madera Madre mía Es muy extraño Que me acuerde Jugar a esto Es muy extraño No Es más extraño aún Que no se me haya perdido La partida Eso sí que es extraño Esto aquí Creo que vamos a A dejar aquí Caca El oro Lo vamos a poner ahora Ahí Esto se puede ir así A tomar por saco Vale Y cogemos esto Y esto Por si necesitamos más planchas Que va a ser que sí Creo que necesito Necesito una Pero como esto ya me da A ver ¿Cómo era? Aquí Aquí ¿No? Bien 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 La memoria aún la tengo Un poquito sin atrofiar Vale Usaremos uno Usaremos uno Pero veis que no me deja No me deja aceptar Quiere subirse a toda la mesa Y me va a tapar toda la pantalla Ah Que rico café por la mañana No hay nada mejor me parece Un cafelito o un té por la mañana Es Lo ideal Vale Upgrade Upgrade template Template sería No Ya lo sé Pero Upgrade Upgrade Template Vale Y esto se hace Acacia Tengo que buscar acacia En serio Tengo que ir a buscar acacia Precisamente Ese árbol Sí Pues tengo que ir a buscar acacia Tengo hacha Hacha de taumio Vale Pues Chicos Nos toca ir en busca de acacia Bueno Esto lo voy a dejar aquí No hay nada Vale Pondremos aquí el oro Y aquí abajo Con esto Pondremos Esto Diamante tenía O ya esto es todo lo que tengo Porque si no tenemos diamante No, no tenemos diamante Así que tendré que ir a Tendré que ir a buscar diamante Tengo ya los malditos cofres aquí Hechos Oh, flexi ¿Me lo aceptas? Eso no es Las flechas me las llevo Aunque el arco no lo use Pero Vale Acacia hemos dicho ¿No? Sí Bueno Puede ser ese árbol ¿Os imagináis que es ese? No, pero la madera era roja Lo pedía La madera era de color rojo Así que ese no creo que sea Gato No cagues, eh Que me apestas aquí ahora En la habitación Maldito gato Cagado en asqueroso Los que tenéis gato ya me entendéis Ya sabéis vosotros Árbol plateado Árbol plateado Esto es de roble Esto es bulet Buleta en catalán Quiere decir seta Un burro Un burro Me he fijado que a veces cuando hablo Pues mezclo Mezclo como palabras Algo plateado ¿Ese ruido? Eh, hay algo ahí Ahí hay algo Es un googling Mezclo palabras catalanas Con castellanas Y no me había dado cuenta Hasta hace Este agua No me había dado Como digo cuenta Hasta hace muy poquito Madre mía Madre mía ¿Pero esto qué es? Es un pedazo de castillo ¿No? ¿Ya habíamos venido aquí? No, no ¿Qué dices? Logro obtenido Sky of beginning Sky of beginning Vamos a usar el método Tradicional Método Minecraft Absolutamente es una muralla ¿No? Pare En serio me he tenido que meter En el sitio donde Es un pueblo Es un maldito poblado Vamos a cerrar aquí Porque me veo venir Que van a venir Se va a hacer de noche Y van a venir los zombies Vamos a hablar con este Guarda Madre mía Pues no tiene vida Guarda Es más feo el cabrón ¿Tú qué? ¿Tú das algo? ¡Oh! Dame tres de esmeralda Y te daré unas pinzas Unas tijeras What the fuck? ¿Qué me habéis hecho? ¿Me han envenenado? Malditos bastardos ¿Esto qué es? ¿Este pueblo? Es bastante raro ¿No? ¿Y este bloque? ¿Por qué se acaba De poner ese bloque ahí? ¿Y esta bruja? ¿Cómo se ríe la maldita? Pero ¿Por qué pongo bloques Y llevo el pico? ¿Lo veis o no? Llevo el pico puesto Y pongo bloques Son Son trozos de bichos Son trozos de bichos Son trozos de bichos Tío ¿Qué pasa? No voy a poder subir Ah claro Es una valla de estas Este es Qué feo que es Tío Aquí he ido antes Sí Otro bloque Tío ¿Pero qué pasa aquí Con los bloques? Esta Esta Caldía Es un Es un Bastante extraña Y esto A ver Turn page Witchery Book of biomes Magia circular Observación de un inmortal Anda Vamos a coger otro Y así tenemos Está afuera ¿De qué más puedo Deshacerme De los bloques? Simbología Distilando Pues si habrás tú Que encima Vamos a poder crear Cosas de De este De estos bichos ¿Qué se supone Que es esto? Uff Eso suena A bichos ¿Eh? ¿Pero esto qué es? Madre mía Vamos a subir arriba Qué raro que no hayamos visto esto hasta ahora Vale, aquí hay un árbol creciendo en medio Será como unas Torras de fensas, ¿no? Diría yo Pero ahí se puede subir Vamos a bajar Y nos vamos a ir a la de al lado Pues como me mola Investigar Estas malditas dungeons Y todo lo relacionado a dungeons Bueno, dungeons No es una dungeon, ¿no? Pero Es un pueblo que no había visto hasta ahora Que tiene que ser de Stamod Porque me estaba dando Cositas de De magia Así que Tiene que ser Eso A ver Me había olvidado Lo mucho que disfruto Jugando así tranquilamente Este maldito juego De cubos Lo que hace un juego de cubos A muchas personas no les gusta ni odian este juego Seguramente es por el Por el Fanatismo que se ha creado No, no, no Uff Odio Minecraft Bueno, al menos puedo dormir A la salud Y a la salud del Creeper Asqueroso Vale Era la Jota Creo, sí Muerte Menos mal Menos mal Que tenemos este El waypoint Fua Pero como ha explotado este tío Fua, fua Cógelo todo Cógelo todo Porque tío Botas de hierro Crevas de hierro Ya está el dato en la mesa Seguramente habréis sentido Su gordura Saltar sobre ella Creo que lo tengo todo ya ¿No? Vale Tengo el pico Tengo la espada Las antorchas de aquí La cabeza de pollo Esto aquí El zambónico en aquí No, el zambón aquí ¿Cuál era el que tenía ahí? Me falta un libro Ah, no Es este Es este Es Westbook Vale Pues creo que lo tengo todo ¿Perlas Dender? ¿Dónde te has ido, bastardo? ¡Qué mamonazo! Se ha alargado Está a punto de morir Y se ha alargado Eso es una bruja, ¿no? Sí Me ha dado un sombrero Me ha dado un sombrero de bruja A ver, esto y esto ¿Por qué he tirado el anillo? Ahora ¿Qué es esto de Soul Frey? Sombrero de bruja Tenemos un sombrero de bruja Chicos y chicas Tenemos un sombrero de bruja ¿Qué árbol estábamos buscando? Ah, puede ser cualquiera Entonces estábamos buscando tontamente No pasa nada No pasa absolutamente nada Vale, chicos y chicas Lo dicho Siento que no haya tantos vídeos No pudo prometer que vaya a subir Como subía antes cada día Ya sabéis que el trabajo no me lo permite Además tengo varios proyectos Y no tengo el tiempo que desearía para esto Además tengo que hacer vida personal Que si ya me pongo a grabar Ya es En este momento estoy cambiando el grabar Por la vida personal Que como entenderéis Pues sale más a cuenta El canal no me va a morir El canal seguirá activo Como veis Ahora mismo estoy subiendo este vídeo Pronto Muy pronto Ya ponen mi pueblo Lo que viene siendo fibra óptica Ya medio pueblo ya la tiene Así que ya prontito La tendré aquí también Estoy en la parte alta del pueblo Y con ello quiero decir Que seguramente Ya podremos hacer streamings En condiciones que Tengo muchas ganas De hacer streamings Creo que me lo pasaré Incluso mejor que grabando Porque la verdad Que me gusta más El interactuar directamente Con vosotros al acto No estar esperando A colgar un vídeo Y que luego comentéis Y que la mayoría de veces No se comenta Como es un canal pequeño Pues no tengo la interacción Que me gustaría Pues nada Dicho lo dicho Ya sabéis Si os ha gustado Podéis compartirlo Comentadlo Suscribiros al canal Si no lo estáis Dejar vuestro pulgar arriba Un enorme abrazo Muchas gracias Por estar aquí una vez más Nos vemos en el próximo vídeo